Yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava, yo no sé si tu alma lava, yo sé que la mía lava ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!